Hasta que un día lo comprendí, este es el camino que emprendí De mí me desprendí, porque aprendí a no callar lo que me hacía sufrir Escribí, puede escribir, lo que descubrí, escupí a la maldad por el bien que es vivir Sí, siempre que reacciono esa deshora, si el pasado me recuerda lo que fui, no lo que soy Ahora, busco mejoras en mi persona, si la mente me traiciona, el corazón no me perdona Y, tuve que demolerme, para edificarme, cerré los ojos y pude verme a través de mi carne Cuando no puedan verme, al separarme, en donde me conserven voy a quedarme Mídeme, por mis acciones, no por mis defectos, mírenme, mi único error es querer hacer lo correcto Díganme, sirve vuestra aceptación, si yo no me acepto, soy perfectamente imperfecto Busca dentro de ti, la fortaleza está latente, a lo que piense la gente Solo aprenda a vivir, con la persona que está enfrente, mira en el espejo, solo hay una vida Busca dentro de ti, la fortaleza está latente, a lo que piense la gente Solo aprenda a vivir, con la persona que está enfrente, mira en el espejo, solo hay una vida Voy con sangre fría, pa' mirarme a los ojos y no mentirme, con peladas continuas, con la autoestima para redimirme, llego a ser tan sincero conmigo que nunca me distregua Mejor gritarme la verdad, por mucho cabeza duela, llorar es un lujo espiritual y no quererme lo que come, son cabeza y corazón enfrentados por un fin mediocre No es una cuestión de que un amor sea real o en fin, quiero amarme todos los días, una cuestión de principio, tengo una lucha conmigo mismo que nunca tendrá vencedores Pero hago lo posible para que el que aprenda sea yo, intento que cada grito en silencio sea dos y tonón, para que cada vez que me falle pueda pedirme perdón Con un conflicto interior que refuerza mis virtudes, nunca decaigo, aunque yo sea el primero que dé mi duda, no son llaves fériles que resurgen ya que el vértigo me puede Toca decir al del espejo que se equivoca Está dentro de ti, la fortaleza está latente, que les folle a lo que piense la gente Solo aprende a vivir, con la persona que está enfrente, mira en el espejo, solo hay una vida, nada más urun Baker y 2 3 Y 4